Segunda de Corintios 7.10 La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento y esta nos lleva a la salvación mientras que la tristeza que proviene del mundo produce y provoca muerte espiritual ¿Saben? Esto fue Pablo el que empezó con Corintios porque Corintios era un pueblo que se estaba portando mal delante de los ojos de Dios y estaban muy conscientes ¿Saben qué fue lo que pasó? De que en ese tiempo había personas que se hacían pasar por pastores por líderes, conocedores de la palabra de Dios Digámoslo así, ¿por qué? Porque estaban presentando un evangelio falso un evangelio que los mismos Corintios quisieron empezar a seguir y eso los llevaba a ellos a contiendas, divisiones, a orgullo a que las personas fueran inmaduras en la fe y se salieran completamente del camino donde Dios quería tenerlos entonces Pablo agarró papel y lápiz y les hizo una carta de exhortación pero esa carta fue seria y fue severa y cuando los Corintios recibieron esa carta ellos se entristecieron ¿Por qué? Porque esa es la tristeza santa es la tristeza que produce la confrontación verdadera y esa confrontación una de dos si nosotros estamos para recibirlas y tenemos un corazón enseñable va a darnos vida completamente en el Señor y eso va a producir el arrepentimiento genuino en nuestros corazones yo no sé si a muchos de nosotros en algún momento nos han exhortado ya sea la misma palabra de Dios ya sea el mismo Espíritu Santo o que Dios tal vez pone a una persona a traernos esa información de decirnos ey ya con esto ok ey estás haciendo esto mal y te crees cristiano esto no está bien y abren nuestros ojos y nos quitan los vendajes y es donde nosotros decimos ey qué pasó aquí a nadie le gusta esa exhortación porque son los famosos baldes de agua fría que a veces recibimos que a nadie le gusta y todos reaccionamos tal vez en el momento así como quitándonos verdad otros tal vez meten otro tema de conversación pero no yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer también fue lo que hizo este pueblo de Corintios cuando recibió esa carta ellos se entristecieron y dijeron no puede ser posible y hasta se enojaron verdad qué bárbaro Pablo pero a los diitas ellos cayeron en razón y ellos dijeron la pura verdad es que tiene toda la razón y esto ha sido Dios hablando a través de Pablo así que ellos se arrepintieron y cuando uno se arrepiente uno cambia si va al sur ahora va para el norte y así es lo que nosotros tenemos que hacer decirle a Dios Dios revisa nuestro corazón revisa los caminos que yo estoy andando para ver si estoy bien o estoy mal delante de ti pon personas a mi alrededor que me lo hagan notar si es que yo no lo noto si es que tal vez el Espíritu Santo viene y habla a través de mí pero tal vez no lo haya sentido y yo no sé si ustedes han visto pero cuando viene el Espíritu Santo Dios quiere tratar un tema con uno Él va a hacer lo posible para que nosotros estemos claritos de lo que Él quiera hacer y a veces pone hasta mismas personas o palabras que nosotros digamos hey esto ya es definitivamente de Dios así que yo creo que es lo importante saber que en este momento hay una tristeza que viene por parte de Dios pero es una tristeza que va a traer arrepentimiento y esto nos va a llevar a la salvación y bienvenida sea esa tristeza santa a cada uno de nosotros gracias 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 por ver el video.